Vos que ser la estrella, seré como que ellas, no me temes que escuchar. Vos que se secan gente, quiere que haga peste alcanza. Vos que hayas como una cría, eres una cría, sos una más del mundo. Vos que hayas como una cría, sos una más del mundo. Con tu y otro mundo, la cosa es siempre igual. Y a tu y otro mundo, rompe las manos sexuales. Vos que hayas como una cría, sos una cría, sos una cría, sos una cría, sos una cría. ¡Gracias! ¡Gracias! Y otros, y otros Jamás la harán disparar Yo hago, y hago, y hago Pero así lo creeré brillar ¡Ruse! 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 Quizá tienes que espírculo En el día de hoy Y no tengo ni que esposar ¡Ruse! ¡Ruse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!